Queremos invitar al público en general, a todos los interesados, al primer taller de huerta agroecológica. Estamos trabajando conjuntamente con la ingeniera Mónica Serra, que es del programa ProHuerta, así que ella va a ser la disertante, y con el sector de espacios verdes. Este va a ser el día miércoles 6, ahora es 16, en la Casa de la Cultura. Bueno, están invitadas todas las familias, por favor, las que quieran inscribirse, está todavía abierto el cupo. A las familias que quieran hacer su huerta orgánica, por primera vez la ingeniera va a estar explicando todos los procedimientos que tienen que tomar en cuenta antes de iniciar una huerta. ¿Dónde se pueden inscribir los interesados? Bueno, te cuento, en la dirección de espacios verdes, en el horario de 7 a 13, vamos a estar inscribiendo acá nosotros, hasta el día miércoles, inclusive. En el centro cívico. Centro cívico, sí. Muchas gracias. No, gracias a ustedes.